La obra del pabellón del Peñascal está agafada. Así lo han calificado este martes tanto la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, como el director general de Política Educativa Escolar, Fernando Sánchez Pascuala, al término de la Comisión de Seguimiento de los Trabajos que ha tenido lugar esta mañana. No hay otra vía que seguir adelante e intentar concluir las obras, unas obras que, como saben, han vivido avatares largos y tediosos y que nos han creado problemas a todos. Evidentemente, el Centro Educativo está deseando de verlas concluidas, la Junta está deseando de verlas concluidas y el Ayuntamiento está deseando, y más que deseando, verlas concluidas. Pero estas son circunstancias que se dan. Decía antes que parece una obra, entre comillas me permiten, gafada. Después de sucesivos retrasos, las obras del pabellón siguen empantanadas, con el trastorno que supone para los alumnos del colegio. En este contexto, Sánchez Pascuala ha anunciado que, tras varias ampliaciones, la Junta de Castilla y León ha decidido iniciar la resolución del contrato por la incapacidad manifiesta de la empresa, Imporman, para llevar adelante la obra. Las condiciones de la empresa que tenía que ceder, a la que se le va a resolver el contrato, pues realmente hacían imposible esa cesión, pero ya no con dragados. En todo caso, lo que tendría es agradecimiento de que diera ese paso al frente, sino con cualquier otra empresa, porque eran condiciones inaceptables. Para Masinri, la empresa que iba a tomar el relevo dragado se ha desvinculado del proyecto, al considerar que las condiciones que impuso la empresa son inaceptables. Entre otros pufos, ha dejado deudas a proveedores. Sánchez Pascuala ha informado que la resolución del contrato puede acabar en una resolución de culpabilidad de la empresa, con la posible apertura de dos expedientes, uno por daños y otro por la prohibición expresa de volver a trabajar con la Administración Pública. Clara Luquero ha admitido que ante esta situación no ha quedado otra vía que seguir adelante e intentar paliar la situación. La Administración Pública no puede caer en manos de empresas incompetentes, iba a decir, pero sobre todo incumplidoras y negligentes. No puede caer en sus manos. La única opción legal en este momento era la restricción del contrato, puesto que no se había llegado a un acuerdo para la cesión de contrato que hubiera sido lo más ágil. Esto nos va a demorar otros cuatro o cinco meses. A partir de ahora hay que hacer un procedimiento extraordinario negociado por la vía de urgencia. Sin embargo, por mucho que se quiera correr, el proceso se demorará varios meses más, toda vez que aún falta la mitad de la obra de unos 800.000 euros por ejecutar y por pagar. De modo que a día de hoy nadie sabe cuándo estarán terminadas las obras gafadas del pabellón del Peñascal. Yo no soy un adivino. Tenga el niño sexto o no lo tenga. El hecho de tener una responsabilidad pública aún no le convierte en adivino ni en onnipotente. Es decir, que simplemente eres un ciudadano que desempeña unas funciones.